Todavía están tus cosas, ¿dónde la dejaste? Tus fotos parecen hablarme Cae la lluvia y mi tristeza es cada vez más grande Me duele pensarte, me duele extrañarte Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, en el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo en tu alma el amor Te amaré, te amaré siempre Esta casa es un desierto desde que te fuiste Los días son grises, me mata el silencio Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, en el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo en tu alma el amor Te amaré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre One more time Yeah, yeah, yeah I love you baby La, 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 la This is Huey Dungo Three, two, two, three It's all eight or nine Grande Señor Barlow So my dance is here, swing it Baby Te amaré Te amaré Amaré Te amaré Desde que te fuiste Te amaré Mis días son grises Te amaré Te amaré Como nadie te amó Pero es todo en mi vida, en el centro de mi corazón Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré I love you baby A ti Te amaré Llamaré A ti Te amaré Llamaré A ti Te amaré Uh, yeah Te amaré My, yeah A ti Te amaré Tu perfume en el aire Me sigue por donde yo voy y me vuelve loco Siempre te amaré OU 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 ¿OA OU 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 OU